La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército... Es que la guerra... La guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca.